Con esto tienen que ir mis hijos al colegio durante el próximo año en Estados Unidos. Mochila transparente para que se vea lo que hay dentro, botella de agua transparente y lonchera transparente. ¿Y eso por qué? Ha habido fugas de seguridad y cositas raras y entonces la solución es que los niños... Esto es un aviso a fabricantes de mochilas transparentes pues van a doler las botas. Lleven cosas y se vea lo que llevan. Me parece un poco falta de intimidad. A mí me parece un poco en ye la solución que han buscado, la verdad. ¿Qué os parece a vosotros?